Este sector es auspiciado por Multidesinfección Lorito. Limpieza y desinfección en una sola acción. Bienvenido a nuestro sector de salud. Te explicamos cómo puedes aislarte en casas y sospechas que tienes coronavirus. Debes ocupar una habitación individual, amplia y bien ventilada. Si esto no es posible, mantén las camas por lo menos con un metro de distancia. Además, debes mantener por lo menos un metro de distancia con los demás. Controla tus síntomas diariamente. Aíslate durante 14 días, incluso si te sientes bien. Si tienes dificultad para respirar, comunícate con el personal de salud de manera inmediata. Y debes mantenerte positivo y con energía. Y recuerda utilizar Multidesinfección Lorito, que elimina el 99.9% de virus, hongos y bacterias. Contiene amonio cuaternario. Con la garantía de Laboratorios Vita, búscalo en farmacias. Limpieza y desinfección en una sola acción con Lorito. Y para más información sobre el coronavirus, no olvides visitarme en mi página de Facebook, Paola Sánchez, Bolivisión. Este sector fue auspiciado por... Multidesinfección Lorito. Limpieza y desinfección en una sola acción.